¿Qué tal amigos? Como se acordarán, la semana pasada les pedí que votaran entre tres películas que tenemos en cartelera para ver cuál iba a ser la crítica de esta semana. Y la verdad, la votación no pudo haber estado más emocionante. Red Dawn empezó fuerte, pero rápidamente perdió impulso y los fans de G.I.O. tomaron el control. Para la noche del domingo, la suerte parecía estar totalmente echada. Sin embargo, el lunes un grupo de amigas se organizó en Facebook y en tan solo cuestión de horas logró darle vuelta a la historia, cerrando apretada pero contundentemente la votación a favor de Playing for Kips. Así que, ¿ustedes lo pidieron? Pues esta semana vamos a comentar la película Jugando por Amor. La verdad, hacía años que no iba a haber una comedia romántica en cine. Y bueno, esta fue toda una experiencia. Nadie me quiso acompañar, tuve que ir solo, ¿verdad? Y fue muy divertido desde llegar a pedir una entrada para Jugando por Amor hasta sentarme en el cine que estaba lleno de parejas. Se lo juro, solamente había parejas. Inclusive una pareja de hombres en una esquina. Fue muy divertido, la verdad. Y volviendo a lo que nos interesa, la película narra la historia de George Dreyer, que es un jugador de fútbol venido a menos, que trata de arreglar las cosas con su exesposa y en especial con su hijo, al que no ve desde hace años, mientras se entrena a un equipo de fútbol infantil, donde por supuesto es acosado por las madres de los niños. La premisa no da pa' mucho, pero la película viene con un gran cast. Dennis Quaid, Catherine Zeta-Jones, Suma Turman y, por supuesto, lo que todas quieren ver, a Gerard Butler. Perdón, a Gerard Butler. Además, la película es dirigida por Gabriel Maschino, quien es el director de En Busca de la Felicidad, que es una película muy querida, muy disfrutada por el público en general. Entonces uno espera que con este cast y este director tengamos al final una buena película a pesar de la premisa. Y bueno, pues, ¿lo logra? Esta es mi opinión, en tan solo 10 puntos. Lo bueno. Punto número uno, por supuesto, Gerard Butler. Él tiene el carisma, él tiene la pinta y está realmente comprometido con el papel de ese hombre que lo tuvo todo en algún momento y ahora está agarrándose de donde puede. Punto número dos, la química entre Butler y el joven actor Noah Lomax, que interpreta a su hijo. En realidad se ven como padre e hijos, se ven que disfrutan hablando y jugando entre ellos y esa clase de química, eso no se puede fingir en pantalla. Punto número tres, Dennis Quaid como Carl. Un millonario insoportable que tiene una hija en el equipo que George entrena. Es uno de esos personajes que uno detesta durante toda la película, disfruta detestándolo y está muy bien interpretado. Recordemos que tiene un gran mérito hacer que uno odie a Dennis Quaid. Punto número cuatro, la música. Que en realidad no sé por qué noté tanto, pero me gustó un montón. Es obra del compositor Andrea Guerra y hay veces se siente que va un poquito adelante de la película, ¿verdad? Suena como la música, como que está pasando algo maravilloso y en realidad no está pasando nada. Pero es muy hermosa sin duda. Lo malo. Punto número cinco, es el guión más desenfocado que he visto en lo que va del año. Es impresionante. Personajes y situaciones se dan y no tienen ninguna importancia en la trama, no son mencionadas nunca después. Es un desorden. Es para que se den una idea. Pasa una hora completa de película sin que uno tenga una idea de cuál es el conflicto principal del personaje. Ni siquiera sabemos cuál es el interés romántico de George hasta pasada una hora en la película. Es increíble. Punto número seis, Gerald Butler y Jessica Bale no tienen nada de química entre ellos. Nada. Cero. Yo he visto malas comedias románticas en que la gran química entre los protagonistas hacen que la historia sea pasable y que uno quiera que quedan juntos al final. Pero aquí no hay forma de que uno se la crea. Nada. Cero. Punto número siete, no sé si fue el proyector de la sala donde yo la vi o qué, pero la fotografía es atroz. La iluminación, los colores, hacen que los actores se vean viejos, se vean feos. Es increíble ver una película y estar viendo a Catherine Zeta-Jones o a Uma Thurman y pensar ¡Qué feas se ven! Es inconcebible. Si alguien puede confirmarnos y se ve igual de mal en otras salas, se lo agradecemos. Punto número ocho, la película trata sobre un jugador de fútbol acabado. Pero la forma en que nos pintan las cosas no tiene lógica. Me imagino que los gringos se podrán tragar todo esto, pero nosotros que venimos de países futboleros nos damos cuenta enseguida de que las cosas no son así. Al principio nos pintan al hombre como una estrella casi al nivel de Beckham. Pero después lo vemos en una tiendita tratando de vender camisetas, sus camisetas, sus tacos, sus medallas por unos 300 dólares. En Latinoamérica, en Europa, eso valdría miles. En Latinoamérica o en Europa le estarían rogando que haga publicidad, que trabaje como comentarista de televisión. Podría tener una posición estable, podría tener dinero y venir a buscar a su hijo, pero en lugar de eso está en Estados Unidos viviendo de prestado. No tiene lógica. No tiene sentido. Punto número nueve, la película no nos da una idea del paso del tiempo. Digamos, en una escena vemos a George que empieza a entrenar un equipo de niños y una escena después están en una final. No sabemos qué pasó, cuánto tiempo estuvo entrenando, ya pasó el campeonato. Nunca lo vemos, nunca lo sentimos. Es incómodo. No sabemos cuánto tiempo ha estado viendo a su hijo para tratar de reconectar con él. No sabemos, no sentimos cuánto tiempo ha dejado de verlo. Es muy difícil, por no decir imposible, tratar de conectar con una historia como esta cuando todos los acontecimientos parece que pasan en dos días. Lo ambivalente. Ustedes deciden si es bueno o malo. Y punto número diez, la película no es una comedia romántica. No. A pesar de lo que parece en el prólogo, a pesar de lo que parece en el póster, la película no es una comedia romántica. Tiene algunos detalles cómicos por aquí y por allá, pero no lo suficiente como para decir que es una comedia. Tiene algunos asuntos de romance ahí, pero no lo suficiente como para decir que es una película de amor. De hecho, la historia principal casi no pesa el romance. En realidad es un drama sobre un padre que quiere volver a relacionarse con su hijo, que abandonó hace mucho tiempo. Y para mí eso, la verdad, fue toda una sorpresa cuando fui a ver la película. Ahora bien, ¿es mejor que sea así? ¿O es mejor que haya sido una comedia romántica? O sea, les queda a ustedes decidirlo. Y sí, tiene sus cosillas buenas, pero el guión es tan chapucero que echa a perder cualquier esfuerzo del casto del director. Es una mala película. Tal vez no es mala del verbo, ¡ay, estoy ofendido! Pero si es mala del verbo, mejor experiencia que la den en tele para verla. Por supuesto que si tienen la necesidad de ver a Gerald Butler bien sexy, igual, hay muchas películas afuera que pueden encontrar y que sale mucho más sexy que en esta. Claro que si quieren ver a Gerald Butler sensible y tratando de ganarse a una madre y a su hijo, igual, les recomiendo que mejor busquen la película, querido Frankie. Una película muy bonita, muy dulce y mucho, mucho mejor que esta. ¿Y ustedes? ¿Qué les pareció? Cuéntenos. Pueden dejarnos sus comentarios aquí en YouTube o en nuestro Facebook, facebook.com slash en diez puntos. Como siempre, si les gustó, denle like. Si no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Y, por supuesto, recomiendenos con sus amigos. Eso es todo por hoy. Volvemos la próxima semana criticando la película de ciencia ficción de Tom Cruise, Oblivion. Nos vemos. Chao. Chao.